Pues hoy os voy a enseñar como ganar dinero con YouTube utilizando la publicidad que viene dentro de él. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips. Comenzamos. Posiblemente esta sea la forma de ganar dinero, de conseguir ingresos, me da igual como quereis llamarlo, en YouTube, mas famosa que existe en YouTube. ¿Es la mas interesante? Personalmente creo que no, pero según el modelo de canal que vosotros tengais, puede ser mas o menos interesante e igualmente siempre puede ser un ingreso secundario pero que te puede ser bastante interesante. Por ejemplo, yo siempre utilizo mi canal principal como modelo de ejemplo, que es Mundodron. En el canal de Mundodron yo con la publicidad de YouTube gano mucho, apenas puedo pagar la casa con eso, el alquiler de mi casa, imaginaros, no tengo una casa muy grande, así que imaginaros. Pero bueno, si es verdad que es una ayuda muy interesante y que es un dinero que se agradece y que puede ser interesante. Pero bueno, hoy no voy a hablar de ese caso porque no voy a hablaros de ese caso, sino que voy a hablaros de cuando me parece que es interesante utilizar este tipo de publicidad, como tenemos que hacerlo y al final como se aplica todo esto para que nos salga rentable tenerla. Ahora explico. La publicidad de YouTube se basa en lo siguiente, para todos aquellos que no tengais. Si os ha salido un anuncio que pone TrueView o que pone que podeis pasaros en 5 segundos, si te ha salido un anuncio aquí arriba a la derecha, al lado del video, si te esta saliendo a lo mejor un pop up por encima del video en plan como una ventanita que pone AdWords o cosas así que la puedes quitar. Eso es la publicidad de la que estoy hablando, la publicidad integrada dentro de la plataforma de YouTube. Que tu eres partner de alguna partner o te has dado de alta en AdSense y lo has vinculado con tu cuenta de YouTube y te aparece publicidad de esa forma de manera automática. Según las campañas que vaya teniendo Google en ese momento. Eso es de lo que vamos a hablar. ¿Eso te da mucho dinero? Vamos a ver, depende mucho y ahora me vais a decir, no, es que no dicen las cosas de manera clara. No, la verdad es que no hay algo claro específicamente, después voy a bojarme, voy a decir todo, o sea, voy a decir todo lo que seamos sobre el tema. El dinero que te puede generar eso es muy variable. Si yo hablo sobre un tema, por ejemplo, de política, etc., es que ni siquiera me van a salir campañas de publicidad, porque en temas de violencia, temas de tragedia, temas de politica, hay una serie de temas, que podéis miraros las normas de publicidad de YouTube y podréis saberlo de manera más especifica, pues hay una serie de temas en los que no te va a aparecer directamente publicidad, o sea, te vetan, por lo tanto, en ese tipo de canal es mejor que tu forma de ingreso no sea la publicidad de YouTube o que tu no tengas pensado que sea la publicidad de YouTube, porque no vas a poder monetizarla de esa forma. Bien, segundo caso, ahí claramente no ganas nada. Después hay otros temas, hay otros canales que a lo mejor hablan de cosas un poquito más relacionadas a lo mejor con el sexo, que a lo mejor aparece algo o directamente no te ponen publicidad, etc., entonces ahí los CPM, es decir, el coste por mil visitas va a bajar brutal, a lo mejor se te pone en un céntimo o dos céntimos, que ese caso también lo conozco. Y después, por ejemplo, en temáticas más suaves, por ejemplo, yo que sé, si tú hablas de móviles, si tú hablas de drones, etc., pues no vas a tener grandes problemas de monetización, a lo mejor no vas a monetizar mucho, que no es mi caso, porque el tema de drones no es que sea precisamente lo que más monetice, o sea, no es lo que más coste por mil te puede dar, a lo mejor así a lo tonto me puede dar cincuenta céntimos cada mil visitas, o menos. O sea, que imaginaros como va el tema, según la época, en navidad se gana más, en verano se gana menos. Yo creo que recordar que llegué una vez que conseguí hasta cinco euros por mil visitas, fue una semana muy loca. Sí, se consigue, eso fue en navidad de hace un par de años, etc., es que me acuerdo porque fue una locura. Pero bueno, no es lo normal, o sea, en canales, por ejemplo, como el de Mundo Drone, no vas a considerar nunca la publicidad integrada en YouTube como algo principal, pero hay otras temáticas que, ya sea por volumen, que ahora hablaremos de eso, o ya sea porque sean muy jugosas para YouTube, lo mejor que podéis hacer es crear diferentes canales y ver cuál monetiza mejor y cuál monetiza peor, así de claro, pues puedes llegar a hacerte interesante. ¿Cuándo considero que puede ser interesante utilizar el modelo de publicidad integrada de YouTube como fuente principal de ingreso? Que es una de las cosas que quiero ir respondiendo en esta serie de tres videos. En el anterior video hablé de la afiliación y comenté que la afiliación era muy interesante como modelo principal de ingreso cuando un canal habla sobre productos. Pero hoy, en el sistema de publicidad integrada de YouTube, hablarte de productos no te va a valer para nada. Entonces, ¿cuándo te puede ser interesante conseguir este modelo de publicidad? Te puede ser interesante este modelo de ingreso de forma principal cuando tu canal tiene visos de ser visto por mucha gente. Y me explico. Cuando tu por ejemplo me dices, bueno pero es que yo no voy a saber si mi canal lo va a ver mucho o poco. Si, en realidad si puedes saberlo. De alguna forma puedes saberlo. Si yo por ejemplo me dedico a hablar sobre temas generales, temas generalistas, ¿vale? Yo que sé, videos de curiosidades de mil millones de cosas, ¿vale? Ejemplo, canales de tops, canales de etc. Pues te puede ser muy interesante ese tip, tu ahí vas a saber que cuando tu hablas de cosas más generales pues tienes un público potencial mucho más amplio, ¿vale? No te digo que después vayas a conseguir automáticamente mil millones de reproducciones al día. Pero si te puedo decir que tienes más potencial de conseguir muchísimas más visitas que un canal dedicado solamente a tablets o a procesadores de ordenadores, por ejemplo, los nichos de población que van a estar más interesadas en ese producto o en ese tema van a ser muchísimo menores que si hablo de temas mucho más generales, ¿vale? El mundo del gameplay en su momento también era un nicho, a día de hoy también es algo muy general y hay gente que utiliza el sistema de ingresos de YouTube por gameplay de manera principal que ocurre que, por ejemplo, el mundo del gameplay antes monetizaba muy bien y ahora monetiza muy mal, lo que estaba comentando, o sea, hay diferentes nichos que monetizan mejor o peor y el mundo del gameplay, por ejemplo, cada día monetiza peor dentro de ese tipo de publicidad. Pero bueno, se compensa por otro rollo, ¿vale? Ya pasaremos a hablar de ese tema. Bueno, no, pasaremos a hablar de ese tema, pero en este vídeo. Al final voy a dejar un apunte sobre el tema de hablar con empresas, etc., para tener otro tipo de publicidad. Bien, entonces, ¿en qué tipo de canales nos puede ser interesante? Para todos aquellos canales que tienen viso de tener un público potencial bastante grande, o sea, de que es algo muy general. Eso sí, también te digo que vas a necesitar una cantidad de vídeos, una cantidad de vídeos acojonante. Cuando digo acojonante, es acojonante. O sea, vas a tener que a lo mejor hacer vídeos diarios, dos vídeos diarios, tres vídeos diarios, etc. ¿Por qué? Porque lo normal es que para tú conseguir ir creciendo en búsquedas en Youtube, que también haremos un vídeo dedicado solamente al SEO en Youtube, cuando tú quieres ir medrando para que la gente te vaya viendo más, vas a necesitar mucha más cantidad de vídeos. ¿Vale? Básicamente. Después, a lo mejor llegas a un status, por ejemplo, un topero de base, ¿vale? Los toperos son los que hacen tops, ¿vale? Pues a lo mejor necesitan subir un vídeo cada día, un vídeo cada dos días de manera ininterrumpida y a lo mejor al año empiezan a poder tener un sueldecillo que puede superar los 600-700 euros, teniendo a lo mejor, pues yo que sé, más de 100.000 visitas diarias. O sea, 100.000 visitas diarias, eso son muchas visitas. ¿Vale? Por lo tanto, esto es todo paciencia y constancia. Bien. Es un topero de base, pero ahora tú te vas a canales de tops que son ahora mismo monstruosamente gigantescos, como pueden ser el canal de 8 o de su hermano Treeline, y ellos suben muchísimo menos. ¿Pero qué ocurre? Que ellos ya se han creado, han hecho un trabajo monstruoso al principio, brutal al principio, y ahora suben semanalmente, etcétera, etcétera, como lo hagan. ¿Vale? Como lo hagan. Ahí no los conozco personalmente y no puedo opinar. Solo puedo ver desde el exterior lo que parece que hacen o lo que sí hacen de manera clara, ¿no? Porque se ve clara. Bien. Eso sería una forma, ¿vale? Y eso sería el objetivo de que si tú quieres ganar dinero con YouTube, tirando a la generalidad. Bien. Ahora bien. Ahora bien. ¿Qué tipo de canales funcionan mejor? En ese tipo. Vamos a ver. Si tú estás pensando en hacer un canal de ficción, o sea, hacer una serie, hacer un trabajo bastante gordo. Te voy a decir una cosa. El camino no es precisamente sencillo, ni rápido. Ni rápido, ¿eh? O sea, tú puedes ver a canales como Videopata, puedes ver a canales como Malviviendo, puedes ver canales como la antigua niña repelente, puedes ver canales como... Yo qué sé, me puedo sacar muchísimo, que tú puedes ver que a lo mejor tienen cientos de miles de visitas todos los días y tal. Ya. Pero a lo mejor para el nivel de trabajo que tiene todo eso, no sale rentable. Vale. No, hombre, es que sacan... Yo qué sé, es que no sé cuánto sacarán, la verdad. Pero imaginemos que con cien mil visitas al día, pues sacan, pues no sé, pueden sacar... Imaginemos que sacan mil doscientos, mil trescientos euros. ¿Vale? Ya. Pero todo el trabajo que tiene detrás, toda la gente que está trabajando ahí detrás, mil doscientos no te paga nada. O sea, mil doscientos no llega a nada. Por lo tanto, tienes que ser muy consciente de los números posibles que tienes que conseguir para que algo te sea rentable. Te vuelvo a decir, un canal con cien mil visitas diarias de este tipo, en plan tops o canales de curiosidades, etcétera, trabajando una persona, ¿te puede ser rentable? Sí. Te puede ser rentable. Donde más o menos puedes vivir. A lo mejor son mil y pico de euros, mil cien, mil doscientos brutos. Después tienes que pagar todos tus impuestos, etcétera. Pagar el autónomo y se te queda en algo bastante básico. Pero bueno, podría ser. Y después te vas desarrollando. Pero un canal en el que implicas a más de una persona, o sea, a más de ti mismo, pues a lo mejor tienes que entender que utilizando este modelo de publicidad integrada en YouTube, apenas vas a llegar a fin de mes. Bueno, apenas no. No vas a poder pagar ni vas a poder conseguir que nadie viva de ello. Bien. Más o menos es eso. También se puede utilizar como un complemento, ¿vale? Yo creo que el modelo de publicidad de YouTube, al final, si te dedicas a esto, al final se convierte en un complemento, a menos de que tú tengas uno de esos canales de afluencia masiva y que no puedas hacer otra serie de cosas para poder monetizar. ¿Vale? Mejor. ¿Qué es lo que voy a pasar ahora? A hablar. Bien. Si olvidamos un momento el modelo de publicidad tradicional de YouTube, que es el integrado, y nos pasamos ya al contacto con marca, ahí sí que de verdad puede haber algo más interesante. La publicidad en YouTube se paga muy mal, o sea, la publicidad integrada de YouTube se paga muy mal, pero una publicidad pactada con una empresa, con, por ejemplo, yo que sé, imaginemos que una empresa de refresco, pues dice Rafa, a partir de ahora cuando hagan los analisis de Mundo Drone, siempre te vas a estar tomando este refresco de, yo que sé, de naranja, este refresco de cola, imaginemos, ¿vale? Pues vale, yo tengo la botella encima de la mesa mientras que estoy haciendo el analisis, voy bebiendo y el usuario va viendo que yo estoy utilizando eso, por supuesto, previamente se ha tenido que avisar al usuario de que eso es publicidad, ¿vale? Ya sea por ética, ya sea por lo que sea, pero hay que avisar siempre al usuario de que tú estás haciendo publicidad, porque si no, volvemos a decir, pierdes la veracidad, pierdes la credibilidad con tu audiencia, ¿vale? Eso es muy importante. Bien, pues entonces, esa publicidad, pues a lo mejor tú la has podido pactar, yo que sé, la has podido pactar por un dinero a lo mejor 300, 500, 1000, yo que sé, habría que ver qué tipo de campaña es, durante cuánto tiempo es y qué youtuber es. No es lo mismo hacer una campaña con un youtuber de 100.000 suscriptores como puedo ser yo en mi canal de Mundo Drone, porque eso es la gama baja de YouTube, yo que sé, al Rubius, ¿vale? Que a lo mejor por hacer lo mismo, pues el Rubius cobra mil millones de veces más que yo. Y es lógico, porque la cantidad de personas que llega al Rubius es acojonante y yo llego solamente unos cuantos, ¿vale? Así funcionaría. De esa forma es mucho más rentable. Por lo tanto, a lo mejor haciendo, yo que sé, 8 o 9 campañas al año, pues que a lo mejor ya te sale rentable todo lo que has hecho, ¿vale? Así puede llegar a ser. Conozco muchos canales que funcionan así, que hacen 8, 9, 10 campañas al año y después lo que te da la publicidad de YouTube integrada, pues, bueno, le complementa algo y le sale rentable seguir trabajando en esta plataforma de esta forma. Bueno, tienes que más o menos hacer números y entender lo que te va a dar cada uno de los sistemas de ingresos y después utilizarlos en tu beneficio. Eso sí, llegar a hacer campañas de ese tipo ya implica que tú tienes que mover a una base mínima de personas o que esa base mínima de personas que mueves sea muy importante o muy interesante para la empresa que te va a pagar. Ejemplo, si tú quieres hacer una campaña sobre drones, porque has sacado un drone, pues sí, te es muy interesante hacer una campaña conmigo en mi canal de Mundo Drone. Pero si lo que quieres es enseñar algo para todo el mundo, algo general, ¿vale? Yo que sé, un refresco o cualquier cosa, pues a lo mejor hacer una campaña en Mundo Drone es una tontería, porque yo llevo a muy pocas personas. Eso sí, llevo a muy pocas personas, pero pocas personas interesadas dentro del mundo del drone. El 100% de las personas que ven mis vídeos les gustan los drones, quieren comprarse un drone o tienen un drone. Por lo tanto, el nicho, el objetivo es muy claro. Pero si quieres llegar a muchas personas para enseñar tu producto de refresco o cualquier cosa que es más general, pues mi canal no tiene sentido y a lo mejor sí tiene sentido en canales que llegan a muchas más personas de manera general. Tipo, yo que sé, un canal de tops, un canal de blogs de mi vida en general o cualquier cosa de esas, ¿vale? Eso es mucho más complicado de conseguir y yo te diría que eso lo concibas como modelo de ingreso a largo plazo. Que no intentes vivir de ello al principio porque va a ser prácticamente imposible. Pero bueno, también hablaremos en futuros vídeos de mini campañas que a lo mejor no son tan rentables como la que os estaba diciendo, ¿vale? Pero que también puede ser interesante. Eso ya también en otro vídeo posterior. Ya ampliaremos y profundizaremos en ese tipo de páginas web que te dan pequeñas campañas en las que por hacer un vídeo te dan 50, 60, 70 euros. Bueno, pues puede ser también interesante como complemento. Y nada, espero que os haya gustado, espero que os haya dado una visión un poquito más profunda sobre este tema, sobre todo si no sabíais nada de este mundillo. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en MediaTips. Chao.